Música Hola Es muy temprano, son las Bueno, no es muy temprano Pero para ser sábado sí es un poco temprano Son las 7 y 50 de la mañana Hace frío y hace sueño Pero Ya hay que irnos activando Despertando porque más avesito Vienen a recogernos Para llevarnos a tocar Al Parque Sin Chirroca Más avesito vienen las chicas También Y bueno, nada, nos vemos Buenas, buenas Hoy hemos amanecido muy contentas Porque tenemos un concierto presencial Otra vez en un parque Así que, ay, estoy muy emocionada Así que bueno, voy a empezar mi día Dando clases y de ahí me alisto Para ir al concierto Nos vemos Buenos días Hoy me tengo que levantar temprano Porque tengo que dar Clases de violín Y luego Nos encontramos con las chicas Para tocar en el concierto de la tarde Así que ya me estoy yendo A encontrarme con las chicas Para irnos al concierto Estoy súper emocionada Porque de hecho Es un concierto muy diferente Y al parecer va a estar súper lindo Así que nos vemos en un rato Chao Picadora de pelo ¿Quién te conoce? Esos son mis métodos no ortodoxos Para Para descarme el pelo Porque es mucho más rápido Que con la picadora Y hace menos ruido Así que es top 100% recomendado Bueno, ya estoy lista Hoy tocó así al natural Porque tocaremos en medio a la naturaleza Y también vamos a estar súper cómodas En zapas Y después de usar mi artefacto Espero que sea súper lacio Maravilloso ¿Verdad? No, mentira Ya estamos este Casi listas Lista Ahora solamente tengo que cambiarme de pijama O sea, no de pijama Sino ponerme la ropa de concierto Y nada más Bueno, ya terminé de editar clases Así que llegó la hora Del maquillaje Listo Cero en maquillaje Pero veinte En actitud Señora Estas son buenas de llegar Oye, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Sí, buenas? ¡Ay! Aquí está el bus Que nos va a llevar Hasta el lugar A donde tenemos que ir Vamos a subir Ay, me caigo ahorita Buenas tardes Ay, me caigo Mira Paso pa, paso pa La tragación Vamos a ver Si cruza debidamente Miren cómo cruza Está chiquita ¿Qué es eso? Está malcriada Y miren La corriendo por la piso Así se te da triunfal En tres Dos Amiga Así se cruza, señora Es que estaba en rojo Ya estamos Aquí Va sopa, va sopa Pie derecho, pie derecho Es No, no, no Ahí Ya estamos Ya llegamos Bueno, ya estamos llegando Yo no, aquí no llegamos Ahí estamos Ya llegamos Y miren cuánta gente Nos está esperando Para el concierto Nuestros fans No es vacunatorio Por si acaso Es para el concierto De Blue Quartet Su madre ¿Qué tal cola? Ya llegamos aquí Al parquecito Al parquecito Al parquecito Te diré Enorme Acá está Faria Haciendo su tarea Haciendo mi tarea Y bueno No sé cómo se voltea rápido Esta cosa Pero De ahí les muestro De ahí les muestro A Mayra Bueno, ya llegamos al lugar Muy frescas Muy frescas Nos vemos Y vamos a tocar aquí Miren Aquí están todos nuestros fans Saluden fans Mayra Saluda por favor Acá a la distinguida concurrencia Los que están afuera A nuestros distinguidos seguidores A las 6 de la mañana ¿Sí o no oís? Sí Míranos por favor Salúdanos Por supuesto Obvio Ha venido Están tus Familiares El amigo El amigo está ahí El amigo Hola Panorraby Acá estamos ya casi listos Para empezar Y ahí está Faria Calentando Faria Está concentrada Está concentrada Acá está Jis Hola Jis Ahí está por ahí atrás Y nada Ya vamos a entrar En un ratito En un ratito Nos queremos No El kamá Podrás Bien Relajado Así alright 조� obrigada De 오른 could Aindo Este Al Chica Chica No Chica En un mito Chica ¿La Gracias por ver el video. 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 Adiós. Hola, hola. Anoche no me dio tiempo de hacer un video, pero hoy me desperté pensando en el concierto de la tarde de ayer con las chicas. Gracias por ver el video. 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 Hoy ha estado todo muy lindo, todo salió muy bien. Hoy día también hicimos algo nuevo con Blue antes de salir al escenario, que creó una vibra muy especial. Y la verdad que disfrutamos mucho el concierto y estamos súper contentas. Agradecidas también con la gente que nos acompañó, los aplausos, los cantos, los bailes, hasta los pajaritos cantaban. Fue muy bonito tocar al aire libre también. Así que nada, estamos súper contentas y agradecidas y esperamos verlos la próxima. Los queremos.